Muchos de ustedes sabrán que los procesadores más poderosos que tenemos hasta la fecha son los creados por Apple El Bionic A14 es el procesador más poderoso que tenemos hasta la fecha Y que supera con creces a los actuales utilizados en Android El Snapdragon 888 y el Exynos 2100 Sin embargo, la compañía de Samsung ha decidido aliarse con AMD para crear su nueva gama de procesadores Llamada Exynos 2200 Y en estos ya tenemos pruebas de rendimiento Y lo que nos indican es que no solamente va a ser superior a la generación actual de procesadores Al Snapdragon 888 y al Bionic A14 No, sino que también será superior a la siguiente generación de estos procesadores Por lo cual, es que este procesador se convertiría en el líder a nivel global de procesadores para smartphone Y es que vamos a comenzar por orden según como se ha presentado la información al respecto de este Exynos 2200 Y es que de primera mano se mostró una prueba de rendimiento de 3D Mark Wildlife En donde el Exynos 2200 obtuvo una puntuación un 40% superior a su generación anterior El Exynos 2100 Sin embargo, esto mismo se replica con el Snapdragon 888 En donde también obtuvo una puntuación un 40% superior Y es que en esa prueba únicamente Apple había logrado superar a estos procesadores Con el iPhone 12 Pro Max y el Apple Bionic A14 En donde obtuvo una puntuación de 7442 puntos Hasta ese momento, este había sido el dispositivo con mayor puntuación a nivel gráfico Que podíamos tener en el mercado Y superaba con creces a los procesadores que tenemos actualmente en Android Sin embargo, hay que tomar esta información con pinzas Porque según la información obtenida Esta fue obtenida de la primer prueba de rendimiento hecha con este procesador Lo cual siempre en cualquier procesador dará una puntuación mucho más alta de la real O de la que se tendrá en subsecuentes pruebas de rendimiento Y según la información oficial Esta potencia podría bajar hasta un 30% Posicionándose por debajo del Bionic A14 Pero sí por encima del Snapdragon 888 Aunque para esta prueba se utilizaron el Cortex-X1 y el A77 Cosa que va a ser sustituida con la nueva generación basada en ARM Que recientemente ha sido presentada Utilizando el Cortex-X2, el Cortex-710, el Cortex-510 y el Cortex-A510 Que estos mismos son los que vamos a estar utilizando en el Snapdragon 8295 Y ya se sabe cuál va a ser la estructura que va a estar manejando para este procesador Va a ser de 1 más 3 más 2 más 2 Y con este acomodo estará creado el chip Snapdragon 895 Y tomando esta información en cuenta Es como hemos obtenido la información a través de pruebas de rendimiento de Geekbench En donde podemos saber cuál va a ser el rendimiento del Snapdragon 895 Y por cuánto realmente supera al Snapdragon 888 Y es que según la información obtenida en Geekbench Logra superar en un solo núcleo por un 10% al Snapdragon 888 Lo cual no es una ventaja muy significativa Y en cuanto al multinúcleo, logra superarlo por un 6% más Lo cual tampoco es una diferencia muy importante Lo cual implicaría que entre el Snapdragon 888 y el 895 No habría una diferencia muy importante ni a nivel gráfico ni a nivel CPU Y bueno, en cuanto a Antutu, la diferencia es de un 20% Aquí sí la diferencia es un poco superior Pero a fin de cuentas tampoco va a ser algo significativo Y es que además, pues este procesador estaría incorporando el Adreno 730 como gráfica Por lo cual es que sería brutalmente superada esta gráfica Por los procesadores de Apple y también por lo ofrecido por la compañía de Samsung Dejándonos como resultado que el Exynos 2200 tendrá un 40% de superioridad Frente al Snapdragon 888 Sí, casi un 50% Y en cuanto al Snapdragon 895 Obtendrá una superioridad del 30% Y ya como resultado, toda esta información nos arroja Que a nivel procesador, a nivel CPU Vamos a tener que el Apple Bionic A15 Va a ser el más poderoso de todos Luego se va a encontrar el Exynos 2200 Y finalmente el Snapdragon 895 A nivel gráfico, el número 1 va a ser el Exynos 2200 Posteriormente el Bionic A15 Y después, al final, nos encontraremos con el Snapdragon 895 Y de esta forma, se quedaría la lista de los mejores procesadores para el año 2022 Lo cual sería muy importante Sería algo brutal para esta nueva gama de procesadores Y por primera vez en la historia Podríamos decir que Samsung, por fin Después de muchísimo tiempo de haberlo intentado Ha superado a los procesadores Qualcomm Snapdragon Sin embargo, hay un detalle muy importante a tomar en cuenta Y del que prácticamente nadie está hablando Y es que Qualcomm ha demostrado siempre dar una mayor eficiencia Tanto a nivel temperaturas como a nivel rendimiento En sus diferentes pruebas Y es que lo hemos visto, por ejemplo, con el Snapdragon 888 Y el Exynos 2100 Cuando estos procesadores se comparan Podemos ver que al ejecutar muchas veces la prueba de rendimiento Vemos que en el Snapdragon 888 No pierde mucho poder Y tampoco se va calentando mucho el procesador A diferencia de la eficiencia que tiene el Exynos 2100 En donde el procesador se va a calentar lo demás Y va perdiendo brutalmente el rendimiento Asimismo, hay que tomar en cuenta Que ya para septiembre de este año Vamos a estar conociendo el Bionic A15 Un nuevo procesador que posiblemente Deje muy mal parados Tanto al Exynos 2200 Como al Snapdragon 895 Se va a presentar antes Y posiblemente sea superior Así que faltará ver toda esta información Porque aún falta muchísimo tiempo para la presentación oficial Pero les estaremos dando todos los detalles en este canal Y en nuestro canal de noticias Fast News Para que ustedes vayan conociendo todos los detalles de estos procesadores Pero son muy alentadoras las noticias Vamos a tener un avance muy importante En cuanto a la siguiente generación de procesadores Así que si estás pensando en comprarte un teléfono de gama alta en este momento Quizás te recomendaría más esperarte a la siguiente generación Porque si habrá una diferencia muy pero muy importante Y como ustedes podrán darse cuenta Los procesadores actuales de gama media Están ya prácticamente rozando los de gama alta Así que tenemos muy buenas noticias Para la siguiente generación de procesadores Pero bueno, esto fue todo por el video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, activar las notificaciones Yo soy Eric Montaño Esto es TecnoTV Y nos vemos en el próximo video Con más información que seguramente les hará De muchísima utilidad Nos vemos Hasta la próxima Chau